Música Yo daría mi vida por ti, amada mía Yo daría mi vida por ti, amada mía Desde que tú me quieras, nada me importaría Desde que tú me quieras, nada me importaría Música Vivo sufriendo solo, vencido de mis sueños Vivo sufriendo solo, vencido de mis penas Por la mujer que sufro, ni siquiera me mía Por la mujer que sufro, ni siquiera me mía Música Mírame, amada mía, dame una miradita Mírame, amada mía, dame una miradita El día en que me vaya, recordaré tus ojos El día en que me vaya, recordaré tus ojos ¡Gracias!